¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muévete, si te mueves un poco se enciende. ¿No pagas sus facturas o qué? Podemos ha subido la luz un 30% y luego otro 30%. ¿Así con ritmo? ¿Tú te crees que esto es para pagar la luz? ¿Eso es para salir a la calle y quejarse? Quitamos todo el día con el aire acondicionado, con 20 luces, con los secadores, las maquinillas. Pero se dispara, pero se dispara. ¿Te me quedan 500 dólares solo? Un momento, un momento. Y ahorita, Roberta Miller. ¿Pero qué oye en mis ojos? Bueno, si tus ojos oyen, la verdad estamos bastante complicados. ¡Madre mía! ¿Pero quién está en el otro lado del teléfono? Su futuro amor, ya lo sabe. ¡Oh! ¡Madre mía! Es que no puedo hacérmela enfadada con estas palabras. ¿Cómo estás, Roberta? Echándote de menos. Mira cómo suspiro. No, bueno. La verdad que tenés un muy lindo suspiro, déjame decirte. Un momento, Mati, que me estaban peinando. No hay problema, no hay problema. ¿Estás haciendo algo? No, no, estoy libre. Bueno, estaba lavándome la cabeza y peinándome un poco en la peluquería de... No recuerdo cómo se llama, ¿cómo se llama el dueño de esta peluquería? ¿Omelet? ¿Conocés a Omelet? No, la verdad que no, no la conozco. Pues aquí estoy con él. Pero si quieres paso por ahí y nos vemos, si te parece. Venga, te mando a ubicación. Mándame, mándame. Te quiero, te quiero. 12 segundos después. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? ¡Oh, Dios mío! ¿Quién está aquí? No, por el momento ando muy bien. Simplemente vine a visitar a Kami, a mí y a Roberta. ¡Oh, te he echado tantísimo de menos! Yo también, Roberta. Acércate un poco más que no muerdo, ¿eh? Bueno, si quieres sí, si quieres sí, si quieres sí. Bueno, yo también te apelazo, así que... ¡Oh, me encanta el poliabón! Mira, ¿te gusta cómo me ha quedado el pelo? Es que vos siempre estás reluciente, Roberta. Más, qué más, qué más, qué más. Señor Matías, yo te tengo que preguntar. Dime. ¿Tú qué? ¿Cómo vas con señorita Cindy? ¿Cindy? Sí. ¿Qué pasó, Cindy? ¿Roberta? Se te desmayó, ¿ah? ¿Roberta, estás bien? Disculpa, disculpa. Es que me ha parecido oír, no sé, algo y me han pitado los oídos. Es que no sé si fue la mejor pregunta en este momento, pero le voy a comentar, Alfredo. A ver, a ver, cuenta, cuenta. Te gusta mucho que te diga, ¿no? Con Cindy se pudrió todo. ¿Qué querés que te diga? Eh, ya he escuchado yo, ¿ah? ¿Qué ha pasado? Un flechazo del amor. Viste que yo siempre me preguntaba lo mismo. Che, ¿cuándo te vas a definir? ¿Con quién estás? Y ese tipo de cosas. Y bueno, me he decidido por Roberta. Y eso a Cindy no le ha caído muy bien. Entiendo. En fin. Y su ropeta está, está campeonato por eso. No, 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 lo que pasa es que... No, 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 no. Bueno, sí. No sé, aún me resulta un poco incómodo por el trío que habíamos formado, ¿sabes? Fue un poco rápido y la verdad que fue culpa mía. No es que esté celosa ni mucho menos, ¿eh? Pero vamos, que ojalá todos esos celos se me vayan a las nalgas. Ojalá, ojalá. Oh, las luces otra vez. Esto te podemos... ¡Las luces! ¡Las luces! ¿No apaga la luz? Creo que hay apagones en toda la ciudad. ¡Las luces! ¿Qué hacemos ahora? Pero incluso las luces de los coches no funcionan. ¿What? Ah, tampoco. Vaya, estamos aquí todos a oscuras. Estamos a oscuras. Todos a oscuras, yo no veo nada. Oh, cuidado donde tocáis, ¿eh? Cuidado donde tocáis. Acá no se va a meter nadie porque si no voy a tener que reaccionar. Vaya, ¿igual es que han robado el banco de la ciudad? También podría ser, sí. Otro mensaje. Qué miedo, me da mucho miedo la oscuridad. Tranquila, Roberta. Conmigo no te va a pasar nada. Tranquila, yo te cuido. Confía en mí. Le podemos echar una foto. Un antivirus. Ah, vente, vente, vente. Sí, 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 sí. Ponte ahí, que te voy a poner. Ponte, ponte. Venga, me pongo. No sé, será cosa mía. Estoy notando el antivirus. Espera, espera. Roberta, sácame la... Ciudadanos de Marbella. Aquí vuestro alcalde. ¿Qué pasa? Ojo. Va a acogir. Dios tiene cosas a poco en la cabeza. Tranquilos, no pasa nada. Esto es de la compañía de electricidad, que andan un poco locos. Sale del reloj. Tendremos pagado la factura. Estaros tranquilos, que vuestro alcalde lo solucionará en breves. Roba y roba y roba y nada más que roba. Se han hartado de roba y ya no queda dinero en el banco, ¿estás viendo? Después se queja de por qué la gente se va a Andorra. ¿Verdad que sí? Creo que me están hackeando. Uy, a mí también, ¿eh? A mí también. Esto es muy raro, la verdad. Vamos hasta el casino, a ver si alguien sabe algo. Momento de sacar el arma. Vamos al casino, dale. Vamos, casino. Vaya, el banco me ha mandado otro mensaje. He pagado todas mis facturas, ¿sabes? ¿Cómo? ¿Mi cuenta? ¿Será bloqueada mi cuenta? ¿Por qué? No lo sé, me bloquearon mi cuenta de banco recién. ¿Te olvidaste de pagar algo? No. ¿Y llevas dinero encima? Porque no sé cuándo podrás hacer esa gestión de desbloqueo. Tengo, tengo un poco. Vale, vale. Lo suficiente como para que vivamos por unos días. Entonces vas cargadito, ¿no? Bueno, uno tiene que estar cubierto, ¿no? Ser previsor, me encanta, me encanta. Che, la ciudad está pagada literalmente, casi no hay nadie. Esto es muy raro. Mejor vayamos para casa, ¿no? Vamos, ahí estamos seguros. ¿A tu casa? Obvio. ¿A la varía? Perdón, perdón, es que me he puesto nerviosa. Muy buenas ciudadanos, bienvenidos a una edición más de Informe Semanal. Como siempre, en la ciudad de Marbella ha habido varios cambios. Uno de ellos, y el más importante, es que nuestro queridísimo alcalde, el señor Paco Gil, ha desaparecido. No sabemos dónde está. No, nos informan de última hora que ha debido de aparecer en las Islas Skyman. Y las últimas declaraciones que ha realizado ha sido ciudadanos de Marbella. Hola, os habla Paco Gil, desde las Islas Skyman. Muchas gracias por sus dineros. Los aprovecharé aquí con su forozo. Muchas gracias y hasta siempre. Por esto mismo, parece ser que va a haber que convocar unas nuevas elecciones alcalde. ¡Madre mía, tremendo entuerto! No lo puedo creer, volvió la luz y se llevan el 70% del dinero de mi banco. ¿En serio? ¡No! ¡No, Dios mío, por favor, no! ¡No! ¡No, revisa tu banco, Roberta, por favor! ¡No, no, 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 no puede ser! Estoy pobre, muy pobre, muy, muy pobre. Ahora mismo tenía un montón de dinero. ¡Yo también! ¡Me está borrando para una casa, Dios mío! ¡Me robaron todo! ¡Esto es el corralito! ¡No, de nuevo, no, de nuevo, no, de nuevo! ¡No, no, la concha de su madre! ¡Ven, hijo de puta, devolver la plata! ¿Dónde están estos políticos de mierda, la concha de su madre? Tranquilízate, tranquilízate. No, 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 no. Yo los voy a matar a todos los políticos, ¿eh? Los voy a matar a todos los políticos. ¡Me voy a Argentina por la corrupción! ¡Me vengo a Marbella y me trajo la corrupción! ¡Yo no puedo ser más colorado y la concha de mi madre! ¿Eres gafe? Eso dice la gente, soy Jetta. ¡Dios mío! Soy gafe. Soy una afortunada, enamorarme de un gafe. Todo el dinero, pero no se van a poder quedar con lo más preciado que tengo. Y es poder verte a los ojos todos los días. Iluminar mi alma. ¡Qué tierno eres! Eres tan tierno que es que se me olvida lo enfadada que debería estar contigo, ¿sabes? Que entiendo tu enfado. Y la verdad estoy muy apenada por eso. Muy apenado, digo. Ya me estoy cambiando el sexo. ¿Tienes problemas? No, no, no. Vale, vale. Pero te prometo que nunca más te voy a hacer pasar un mal trago. Y que voy a dar todo por vos. Ya. ¿Qué pasa? Sí. Roberta. ¿Qué? ¿No me crees? Bueno. Son gestos que en latín significan, insiste. Un poco más. ¡Say what! Siempre voy a insistir. Siento muchas cosas por vos. ¿Podrías ser más concreto, por favor? Cuando pensé que estaba solo, apareciste vos. Cuando pensé que toda mi vida no iba a encontrar a alguien con quien hacer conexión, me vi reflejado directamente en tus ojos y tu cabello alisado, tu piel, el tacto que tenemos, los masajes que te di en el hospital, las conversaciones que hemos tenido. Oh, la verdad es que han sido momentos increíbles, ¿verdad, Mati? Sí. ¿Jamás? Y ni te digo lo que va a venir. ¿El qué? Lo que se va a venir, lo que se avecina serán mucho mejores. ¿En serio? Sí, Roberta. Porque me encantaría estar un poco más junto a vos. ¿Cómo de juntos? Como culo y calzón. Oh, maravilloso, maravilloso. Desde la ira, ¿eh? Sí, no, no, lógicamente. Es que siento muchísimo por ti, aunque creo que no deberías sentirlo, ¿entiendes? Estoy como frustrada conmigo mismo, misma. Tranquila. ¿Entonces? Ah, bueno, veo que somos dos, que no cambiemos los sexos. Sí, 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 creo que tenemos algún problema por resolver. Pero aparte de todo eso, es que creo que nunca había sentido algo así. ¿Cómo se puede llamar esa emoción? Quiero amarte y al mismo tiempo no quiero amarte, pero me enfado conmigo mismo por no. Hacerlo y hacerlo al mismo tiempo, ¿me entiendes? ¿Me sigues? ¿Lo comprendes? Te sigo, te sigo, porque me pasa exactamente lo mismo. Nada más que yo no me puedo enfadar con vos, sino que me enfado conmigo mismo. Y luego digo... Por lo que hice. Claro, a ver, le has perdonado en una capa superior. Tienes que ablandar un poquito tu corazón y ponerte en su piel. Y luego me digo, pero no, porque necesitas tiempo para curar esas heridas. Pero luego pienso, claro, y si viene alguien de repente y te lo arrebata de nuevo, porque no eres Google, pero es todo lo que busco, ¿sabes? Y entonces de repente empiezo a llorar conmigo misma. Aunque no veas lágrimas, estoy llorando, ¿sabes? Entiendo. Eso se llama inseguridad a causa de mi equivocación. Y lo entiendo. Por eso mismo te quiero mucho, Roberta. Y la verdad me encantaría pasar toda la vida con vos. Y si necesitas tiempo y no estás segura para definir ahora mismo, yo te voy a esperar. No tengas miedo. Eso es una mina que solamente hablarle a cualquier persona puede quedar cautivada entre tus labios. Una piba que solamente con el andar, con el caminar, cualquier hombre se fijaría en ti. Entonces entiendo de si llega alguien más importante, alguien más buen mozo, con más dinero, más fuerza, no lo sé. No me canso de ti, ¿sabes? No paras de regalarme los oídos, pero es que, no sé, es como... Es que todo en exceso es malo menos él. Roberta. ¿Qué? Que en las bocas no solamente es para decir palabras, sino para demostrar un sentimiento. Y yo por vos siento mucho. Oh, Dios mío. Madre mía. Por favor. No estoy nerviosa, ¿eh? Tengo la situación súper controlada, ¿eh? Solo que me he puesto en modo vibración. No, 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 no. Podría ser, no. Roberta, tranquila. Tranquila. Bueno, vamos al gimnasio. Mirame los ojos. Quiero hacer algo con vos antes. Te pido, por favor, que me mires a los ojos y me digas si de verdad crees en mí. Quiero creer en ti en un 94%. Lo hago, tendría que buscar en mi base de datos. Y a ver si con esto podés confiar más. No puedo. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Es que nunca me ha besado nadie, ¿sabes? No puedo. Vamos, Roberta, tranquila. Ay, lo siento, lo siento muchísimo. Me he puesto muy nerviosa. Es que es la primera vez que iba a sentir el contacto de unos labios sobre los míos y... Ay, gracias, gracias. Lo siento. ¿Te he decepcionado? No, solamente me dolió un poco, pero lo entiendo. No sé, quizás es que esto sea demasiado frío para el momento. Igual necesito unas velas, un vinito, algo más cálido, no sé. Pensé que me resultaría más fácil, ¿sabes? No es que te esté pidiendo una cita, ¿eh? No te estoy pidiendo una cita, ni mucho menos jamás haría algo así, pero no es yo que sé. Vamos a tener una cita, sí. Quizá no hoy, quizá mañana, cuando pueda, cuando se pueda, los dos tengamos tiempo. Pues tenía la agenda llena, pero mira, justamente, mañana y pasado se me han caído los planes. Mañana será entonces. Bueno, he estado pensando... Continúa, por favor. Y se me ha ocurrido un plan, pero es un poco arriesgado y no sé si podemos llevarlo a cabo o si tú me podrías dar algún consejo o alguna otra idea que tengas. Pero he pensado en borrar todos los datos de mi existencia en esta ciudad, por si vienen a buscarme aquí. ¿Vos querés borrar tu registro policial o querés borrar literalmente todo? No, 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 no querría borrar todas mis configuraciones, todos mis recuerdos. No, simplemente en la ciudad. Simplemente que el policía, por ejemplo, que metió mis datos en la oficina y encontró esa empresa de la que se supone formo parte, no tuviese constancia de nada de eso. ¿Y no te parece que quizá un abogado pueda borrar tus antecedentes penales también? ¿Crees? ¿Crees que sería mejor consultárselo a un abogado? Mira, Roberta, vos sabés que yo en Argentina era abogado y uno de mis trabajos era justamente borrar expedientes. Por ende, yo lo que haría sería hablar con el abogado, por ejemplo, Salinas. Si no tengo otros, tengo otros dos más que puedo consultar. De que sé que estas personas se mueven también con la policía y probablemente nos puedan facilitar sin manchar tu nombre. Ya, 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 cierto. Dios, eres tan inteligente, casi siempre se me olvida. Si hay algo que quiero es que vos no levantes la perdiz, de que no te investiguen, de que no estén atrás tuyos. Sobre todo porque me gustaría que poco a poco empieces a hacer más trabajo con nosotros, en todo sentido. ¿De veras? Si es que estás dispuesta a hacerlo, claramente. ¿Tú querrías que yo empezase a formar parte de alguna manera de vuestro, ya sabes, equipo? Sí, porque el otro día cuando fue lo del secuestro y yo estaba semi inconsciente, he escuchado un poco de lo que decías. Y cuando te preguntaban sobre con quién te relacionabas y todo eso, en ningún momento deschabaste la banda. Y eso es un acto que yo no me voy a olvidar. Ahí te ganaste mi confianza, porque hay gente así la que necesitamos. Dios, no sabes todo lo que significa para mí, ¿sabes? Pertenecia a un grupo, respeto. Lo único es que me des tiempo a que hablen con los chicos, a que lo que opinan, pero estoy seguro que me van a dar la derecha. Porque confían en mí. De hecho, yo fui quien metió al ruso la banda. ¿Ah, sí? Sí, así que me he escuchado. Ahí va. ¡Ah! ¡Pequeño Phil! ¡Madre mía, Phil! ¡Tus piernas! El médico me ha dicho que puedo andar, pero que vaya con cuidado y que es recomendable que siga usando la silla de vez en cuando. ¿No queréis conocer la casa del pequeño Phil? No, no. O sea, quería ver un poquito algunos diseños de interiores para ver si podría cambiar un poco el mío. Venga, vamos a verla, vamos a verla. Vale, vale, vale. ¡Alto viaje! ¡Qué bueno! Mira, mira, mira. Ahora sí. ¿No es súper luminosa? ¡Qué iluminado! Es increíble la luz que entra, ¿verdad? Mira, mira, mira qué bonito este cuadro. ¡No! ¡Épico! Es increíble, ¿verdad? ¡Buen arroz! Es increíble lo 3D. Sí. Y esos pañuelos desconozco para qué los tiene ahí, la verdad. ¡Qué cochilo! ¡Están robando! ¡Están robando la casa de Phil! ¡Dios mío! ¿Qué dices? ¡Están robando! No, no creo que te robaran. Es el Paco. ¡Qué susto! Pero la última vez que lo vi, lo vi con pelo. ¿Todo bien, loco? ¿Cómo andan? Todo en orden. Por suerte. ¿Cuánto, Paco? Bien, todo tranquilo, por suerte. Hola, Raúl Salinas, abogado y amigo. Salinas, cuánto me alegro de escucharte. La vida sin ti es un infierno, ¿lo sabes? Sí, 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 lo sabía. Cuénteme, ¿en qué le puedo ayudar? Pues mira, tengo otro tremendo asunto, no se lo va a creer. Bueno, ¿solucionó algo de lo mío? Ah, sí, el caso se ha cancelado, ya que básicamente estas personas, como se lo dije en un principio, ya habían pagado por sus acciones. Y usted, bueno, pues al ser una víctima a una pequeña escala, estos cargos, los cuales fueron impuestos en su momento a uno de los vándalos, ya habían tomado acción legal, por así decirlo. O sea, ¿que no me van a dar ni un centavo? Es eso, sí. Y también hay que... Lamento mucho tener que decir estas noticias, pero es parte de mi trabajo. También una cosa, son 5.000 euros todo el trabajo que he hecho en estos días. Ya, ya, pues que se lo paguen esos... Señorita Roberta, creo que usted y yo tenemos una relación profesional, la cual respeta el trabajo del otro. Bueno, ya le pago cuando finalicemos todo, ¿le parece? Ok, ¿cuál es el tema ahora? ¿Quiere venir a la oficina? Sí, ¿se puede? Venga en este momento. Perfecto. La recibe Lina. Me dijo que pasásemos por su despacho. Perfecto, vamos. Vamos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Raúl, ¿cómo anda? Vamos a platicar. ¿Qué es lo que está pasando, muchachos? Mati, ¿cómo se lo explico? Bueno, soy todo oídos. Para hacerle completamente rápido y sé que su tiempo vale oro, necesitaríamos borrar el historial delictivo de la señorita Roberta. ¿Qué señorita Roberta tiene historial delictivo? No, alguna multa. Bueno, vamos a ser más claros. Borrar mi paso por la oficina de policías, por el hospital, por las máquinas tragaperras del casino y todo ello creo que está en la oficina de policías. Ok, pero me podría decir por qué está buscando usted hacer esto. Desconozco esa información. Mati, ¿qué digo? Digamos que tiene información comprometedora de su pasado que aparentemente le han forzado, le han cambiado un poco. Viste que los policías son muy corruptos, aparentemente en su DNI le han puesto algo que no es y por esa misma información necesita simplemente borrar todo esto para poder volver a sacar el DNI, le den como corresponde el número que necesita en la ciudad. Ok, pues tendría que hablar con la policía y habrá unos datos que le pediré luego por WhatsApp, señorita Roberta, pero creo yo que pues gran parte del historial se podría borrar, lo que vienen siendo las multas, cualquier problema. ¿Has tenido usted algún problema? ¿Alguna vez la han judicializado en la comisaría? Creo que ya te he contado todo lo que sé. Mati, ayúdame. Es que realmente lo más importante, más allá de las multas y todo eso, de la historia del lectivo, es el tema del registro. A ella le han anotado mal el registro y veníamos con usted para simplemente borrar. A ver si tiene lo delictivo y todo. ¿Una nueva identidad? Algo así podría llegar a llamarse. La nueva de la vieja, quiero decir. La nueva de la vieja. No es que quiera suplantar ninguna identidad ni nada así. Quiero la mía, pero nueva. No, exactamente. Que no diga lo que ella dice. Me gustaría las cosas lo más claro posible para yo saber qué es lo que estamos trabajando. Ustedes en este momento son mis clientes y mi secreto profesional se queda en esta oficina. Así que, ¿qué les parece si nos dejamos de boberías y me cuentan qué es lo que está pasando? Sin ningún tipo de mentira y yo podría trabajar de una manera... Vale, vale, no puedo responderte a eso. ¿Alguna otra cosa en la que pueda ayudarte? No, 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 no. Robarta, le voy a tener que contar porque entiende Salinas. Yo también fui abogado en Argentina, por cierto. El tema es que a ella la registraron siendo una humana, la registraron como si fuera un androide, cuando en realidad no lo es. Simplemente es una persona que, bueno, ha pasado diferentes tipos de cirugías, de procesos. A ver, ella está registrada como un androide cuando es una humana. Procesos sin importancia, así somos los humanos, seguimos las leyes de la humanidad y punto. Una vez tuvo una resonancia y un hijo de puta le puso que tenía... Como si fuera un cyborg, ¿entendés? Y no tiene... No es un cyborg, es una señorita como cualquier persona en esta ciudad. Sí, claro. Es un humano. ¿Cuál es el problema? Que debido a ese historial clínico, cuando vino a hacerse el registro en la ciudad, anotaron en el DNI como si fuera un androide. Y es por eso que quiere borrar ese registro para sacar un nuevo registro, nada más. Lo podríamos hacer, yo creo que sin problemas. Simplemente necesitaría unos cuantos datos, una reunión con la policía y a lo mejor para el día de mañana quede, o pasado mañana. Perfecto, en ese caso. ¿Y de cuánto dinero estamos hablando? Bueno, los temas de identidad, adopción y cualquier proceso en el cual su situación civil se vea afectada cuesta un total de 10.000 euros. Tranquila. Sé que no tenemos mucho dinero hoy porque el hijo de Remil... Bueno, el pitido, por favor, Roberta. El hijo de las remil... Ay, ese mismo del presidente que estaba acá, corrupto, hijo de... Bueno, ya saben cómo sigue. Nos robó el 70% del dinero que teníamos en el banco y se fue para las Islas Caimán. Terrible, alcalde corrupto. Estamos todos afectados. Entiendo que sea mucho dinero para Roberta, pero puede cargarme los gastos a mí. Yo me hago responsable de esto. ¿De veras? Eres increíble, maravilloso, tierno, inimaginable. Muy bien, pues serían 5.000 ahora y 5.000 al terminar el trabajo. No hay problema. ¿Me puedo hacer una factura? Claro. No, no me manejo por facturas. Hágalo de día transferencia. Esta sería yo, literal. ¿Has visto qué bonito lo he dejado? Aunque no lo conseguiría si quisieses. Voy a ir a por otro. Vamos, vamos. Qué bien lo dejaste estacionado, la verdad. ¿Verdad que sí? Me ha quedado increíble. Bueno. Hagamos tres vueltas, ¿ok? Pero tratemos de dar tres vueltas limpias. Yo doy el anuncio. Ustedes me dicen y yo cuento 3, 2, 1 y marcamos toda la partida al mismo tiempo para que no hagan trampa. Dale. Bueno, chicos. ¿Listos para la carrera de hoy? Hoy, el host es el chilenito. A la cuenta de 3, 2, 1. ¡Ready! ¿Quién ha ganado? Bueno, señorita. Teóricamente él porque eran dos vueltas. Pero salió antes. ¿Lo vieron o no? ¿Quieres repetirla? No, no pasa nada. No la vamos a estar esperando esperar a la señorita tanto tiempo. Ya está. Vamos, vamos. Te la vemos. Subidse, chavales. Que le suba la última Roberta. Venga. Tienes que montar antes que yo. Abrochense los cinturones y disfruten de ti. Vale, ahora sí. Debería subir. Les avisaremos cuando estemos en la construcción de sal. Preparados para palmar otra vez. Chicos, le tengo miedo a la altura. Chicos, le tengo miedo a la altura. Viene del amor. Roberta y Colorado. Está aquí conmigo. ¿Ah? Creo que... ¿Lo hemos perdido? ¡Colorado! Nos hemos quedado sin. Bueno, pues nada, uno menos. No, pero si lo tengo agarrado fuertemente. Creo que lo he soltado. Dios mío. Creo que lo he soltado. Lo he soltado. No, Roberta, soltaste a Colorado. Se rompió el órbolo. Lo he soltado. Muchas gracias por disfrutar de las actividades. ¿Qué tenemos que hacer? Dios mío. Yo creo que... Venga. Yo qué sé. A la de una. Nos vamos a la mierda. A la de dos. A la de dos. Y a la de tres. ¿Tengo paracaídas o no? ¿Tengo paracaídas? ¡Oh, sí! Lo conseguí. Dios mío. ¿Ese es Phil? ¡Madre mía! Lo conseguí, no me lo creo. ¡Guay, él también! Roberta. ¿Dónde estás? ¿Me escuchás? Sí, ¿dónde estás? ¿Me escuchas? Mándame ubicación si me escuchas. Así te vas a buscar. ¿Me escuchas? No me escuchan ahora. Vale, vale. Te acompañamos. ¿Qué tal estás, Phil? Bien, bien. Vamos a acompañarle. Phil. Dime, dime, dime. No, si estás abstraído con tus emociones, no te preocupes. Estás en plan ET. Nada, luego quería hablar contigo porque no me da nada buena espina ese hombre con el que andas. Y bueno, quería preguntarte. ¿Quién es? ¿Por qué de repente aparece en tu vida? Llegó a tu casa y pensaba que estaban robándote y me dice que no, que esa es su casa. Y me dio muy mala espina, la verdad, sobre todo porque me habló fatal. Ah, ¿y qué? ¿Qué me querías preguntar? Ah, bueno. No me has contado que tengas una relación. No entiendo nada, Phil. Ah, ¿qué relación? ¿Relación de qué? No sé, ese hombre, tú y él, una sola cama. Ah, no, no, son amigos que insinúan. ¿Puedes contármelo? Venga, Phil, que no soy tonta, que lo he cogido, pero ¿de verdad no podías contármelo? ¿Ese tipo de relación tenemos de ocultarnos las cositas? No importa, se hace tristras por detrás. Da igual, a mí eso no me importa. Ah, no, 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 a mí esas cosas no me van. Pero, pero, tú, tú, ah, piensas a veces. ¿Que si pienso? ¿Cómo que si pienso? Me está, me está llamando homosexual tu novia. ¿Cómo? Sí, no lo oyes. No, no, le, le, pero, pero no tergiverses las cosas, simplemente le he dicho que no pasaba nada. Si ese hombre y él tenían una relación para que me hubiese gustado que me lo contase, ¿sabe? Está en la misma casa, vive en esa casa y duermen en la misma cama. No pasa nada. Bueno, mira, yo creo que tiene una razón por la cual hacerte ese tipo de preguntas. No sé si es que automáticamente asumió eso, simplemente te lo está preguntando en buen plan. Y no pasa nada, pero como amiga entiende que me duele que me lo hayas ocultado. ¿Pero ocultar el qué? Si pasa algo así, me lo puedes contar. Quiero conocer a tu pareja, no sé, hacer planes juntos, irnos por ahí de picnic, ¿sabes? En plan parejitas, jolín. Ah, me das pereza, Roberta. Vamos, Phil, ponle un poquito de humor también, che. ¿Tampoco te hay que tomarse la vida tan a pecho? ¿Qué te pasa? Últimamente no es el mismo pH que conocí. A veces hay que, ¿cómo se dice? Que madurar, ¿no? ¿Tú entiendes a Phil? No, la verdad que no, pero bueno, es tu amigo. No, no creo que sea tan amigo mío si le doy pereza. Es que, con la broma que le tiraste, creo que se la tomó muy a personal. ¿Qué broma? Quizá él no salió del closet, ¿entendés? Pero si yo no bromeé, yo simplemente le pregunté. No sé, ya me estoy cansando un poco, ¿sabes? Sí, bueno, a ver, es su amistad, yo no me puedo meter en el medio de eso. Me da lástima que en una de las pocas personas que confiabas y todo eso, ahora se estén llevando medio así, medio frío. Ya, pero yo me he esforzado por cuidar esa amistad y de repente es como que a él le importa una auténtica y yo no pinto nada y no me cuenta absolutamente nada de su vida, que vale, tiene que tener su vida, pero ¿sabes cuál es nuestra relación? ¿En qué punto estamos? ¿En cuál? En que me llama cada media hora o así para hablar 10 segundos porque es el tiempo que puede dedicarme y ya está, esa es nuestra relación ahora mismo. Es que a ver, Roberta, yo tengo el presentimiento de que él realmente estaba enamorada de vos, enamorado de vos, digo, y el hecho de que, bueno, nos estemos conociendo y todo eso, quizá en definitiva le duele un poco y altera un poco la conducta que tenía cuando vos lo conociste. Si bien siempre vos le dejaste en claro de que no quería ser más que un amigo y que te lo mandaste a la brother son y todo eso, siento que ese cambio repentino de conducta se puede llegar a deber a él. ¿Y qué debería hacer yo? Es que ya no es un tema tuyo, es un tema de él. Claro, es que ya le he dicho mil veces, ¿te pasa algo? ¿Andas con problemas? Pero nada, nunca me puede contar nada y no me puede contar y no me puede contar y no sé cuánto. Bueno, pues nada, pues esta es nuestra relación, pero entonces, no sé, entonces que no me llame para ir a una casa en la que de repente va a pasar de mí o no lo entiendo, no lo entiendo, en fin, da igual, no te quiero aburrir. Si estás ocupado, estás ocupado, no, no, no me aburrí, no me aburrí, o sea, si es un problema en tu vida, va a ser un problema en la mía, ¿entendés? Oh, Mati, ¿en serio? Sí, no, no te voy a dejar sola, Roberta, en tus cosas. Por eso me hice cargo también de lo del abogado, o sea, intento ser atento y estar con vos. Muchísimas gracias, te lo devolveré, de verdad, te lo voy a devolver todo. Nah, no importa, olvídate, la plata de ahí viene. De hecho, lo que vamos a hacer ahora, quiero chequear a ver qué onda con el tema del dinero. Tengo algunos cogollos ahí para vender y me gustaría, yo voy manejando la moto, vos te bajás y le vas ofreciendo a la gente. Me dijeron que están pagando mucho mejor. ¿Ah, sí? Eso me han dicho. Vale, vale, vale. Pero entiendo así. A ver, tengo 12, tengo 12 ahora mismo. Ah, tiene los cogollos encima. Es que, pero, Dios mío, bueno. Ahí no tendrá algo que ver Simon, ¿no? Sí, que, ¿tú se los das a él? No, de hecho, con él le estoy hablando para conseguir otro tipo de cosas para Carlito. Trato de conseguir cocaína, pero para comprar, no para vender. Y él vende, aparentemente. Es un tipo raro, Simon. Tened cuidado con él. Es muy extraño porque, ¿en serio te ofreció todo tan rápido? Así como escuchás. Por eso no le estoy tratando de dar ningún tipo de información sobre el que me dedico y todo eso. Ya, ya, ya. Solamente le dijo que, le dije que vengo analgésico. Y ya está, es lo único que sabe de mí. Vale, vale, vale. Sí, es un tipo un poco raro, peculiar. No parece mal tío, pero, no sé, ¿es demasiado evidente o me lo está pareciendo a mí? Muy evidente, de la nada, de la noche a la mañana. Yo ni lo conocía, el otro día salió con un Porsche. Y es como... ¿Quién es el Simon? Cualquier persona que tiene dos dedos de frente se va a dar cuenta de que algo raro hay. Es que es muy raro todo. Bueno, ¿le damos? Dale. Ok, happy hour. Es un lugar que tranquilamente podría venir con el ruso. Tened cuidado cuando te dice que no, que llaman a la policía. Esto es culiado. No, 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 no. Que me ha dicho que sí. Pues... 1700 ahora, 800 antes, creo. Ok, el de 800 seguramente te compró dos. Sí, y este cuatro. Cómo va tío. Perfecto. Es que te digo, subió, ¿viste? La data que me llega es buena. Me gusta tanto que ya pareces investigadora privada, Roberta. No sé si este es el mejor look, pero bueno. Bueno, estoy de suerte. Menudo hat-trick, ¿eh? Opa. Y te digo, tenés buena parla. Va, va, va. La policía. No, 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 no vimos nada, no vimos nada. Corre, 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 Mati. Dios mío. Qué gente malvada que nos anda pervirtiendo por la ciudad. Dios, ande un paseo en moto con mi chico. Pequeño Mati, creo que estoy un poco cansada. ¿Me podrías llevar al motel? ¿Te molesta? Sí, por supuesto. No, no. ¿Cuánto vendiste? Bueno, no mucho. La verdad no ha sido mi mejor noche. Porque tengo 5.000. Bueno, vendiste 12 por ahí. Bueno, entonces, te doy... Me coges los 5.000 y... ¿Cuántos me habías dado? Te había dado 4.000. No, no, no. Digo cogollos. Te di 20. Vale, pues justo. Te coges los 20, ¿vale? No, en ese caso quédate el dinero vos. O si querés dame los 5.000 y... Y ya te hago el... Te doy dinero blanco. Vale, vale. Gracias por todo, Roberta. La verdad la pasé súper bien. Mati. Decime. Te. Te. Yo también, Roberta. No sé lo que significa. Pero te quiero mucho. Cuídate, ¿vale? Me muero si te pasa algo. Cuídate.